Robert y Steven han llegado desde Australia para pasar la Navidad en Chumbivilcas y ser este año los retadores internacionales del Takanaku. Steven intenta imitar el baile tradicional de Chumbivilcas, buscando a un rival. Y como señalan las reglas, los jueces deben escogerle un rival más o menos equivalente en su peso y tamaño. Es el australiano contra todo Chumbivilcas. Apenas unos segundos y con un knockout el australiano es el vencedor absoluto. Steven se ha metido a los espectadores al bolsillo. Tiene su propia barra. Pero el cusqueño no acepta el resultado y va a enseguida pedirle la revancha. Y es que la victoria tenía que quedarse en casa. Yo nunca había peleado en mi vida. Yo no sé cómo gané. Supongo que fue suerte. ¿No sabías pelear? No, para nada. Mentira, mentira. No le creas, es puro aire. Esta es la primera vez. Pero aquí, tan lo más importante que la pelea es la preparación. Desde las 10 de la mañana, los chumbivilcanos se arman de coraje bailando y entonando durante dos horas las letras de su popular wailía. Canciones típicas que animan al peleador con sus letras. Somos chumbivilcanas que al escuchar la música bailía nos corre por las venas la sangre. Es por eso que entramos. Así por gusto, así en las calles no puedes. Te da miedo, pero así como en estos tiempos siempre es alguno, es una costumbre. Luego, otro punto importante es el vestuario. Los chumbivilcanos pueden gastar entre 1.000 y 3.500 soles en su vestimenta. Bueno, él está vestido de chumbivilcano ya actual. Esta tuen se llama carahuatana. Ahí tiene un zapato, tiene una chalina, una casaca. Este, tiene un águila en la cabeza. Y como verán, este es el huyachullo que está dividido en cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro, que representa el tawantinsuyo. Según el ritual, la máscara sirve para esconder la identidad de quienes pelearán. Es como distraer al enemigo. Así haya incluso obligatoriamente que cambiar la voz. Sí, mi mamá, sí, siempre hablo yo. Es costumbre, es mi costumbre. ¿Estás vivo? Sí, vivo, vivo. Bueno, este saludito va para todos los televidentes de Frecuencia Latina. Muchas gracias. ¡Salud! ¡Salud! La regla indica que una vez que empieza el combate, el retador debe quitarse la máscara y revelar su identidad. Se han concentrado, se han preparado física y psicológicamente durante todo el año y los resultados se van a medir el día de hoy. La pelea debe ser solo con las manos y los pies, sin ningún tipo de arma. Cuando el rival cae o sangra, la pelea termina. Está prohibido golpear a un peleador caído. ¡Hasta la pelea! ¡Hasta la pelea! Y es que aquí, las reglas se respetan. Las rondas campesinas se imponen a punta de latigazos para evitar rencillas mayores y asegurar el abrazo final. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! Todo está permitido, puñetes y patadas, en un máximo de tres minutos, salvo que haya el tan ansiado knockout. ¡Vamos, mierda! 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 Que lleven algo en las manos como anillos que puedan hacerse daño! ¡Resto, dale! ¡Resto, dale! ¡No le agarren el cabello! ¿Cómo usted elige quién ganó? Ya se ve, ¿no? En la cancha, aquí está un poco más timonato en pelear y en la otra que está más con entusiasmo, ¿no? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! Nosotros el peso y la edad elegimos ya mirando simplemente, ¿no? ¿Por ejemplo, son los niños? Los niños son edades porque miramos las manos, nada más, sí. Desde que los niños ya pueden caminar, se entrenan para continuar con la tradición. Es el último hijo que tengo. Se llama Usama. Estamos esperando que crezca y también, de igual manera, también participa en las peleas, ¿no? ¿Quiere que sea peleador? Ajá, quiero que sea más peleador de mi persona, incluso. Quien habla es Don Topo Sibana, el peleador emblemático de Santo Tomás. Tengo una cantidad de peleas, más o menos 100 o 150 peleas durante 5 años o 6 años que estoy participando en las peleas. ¡Sibana! 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 Hoy es su despedida. Después de coronarse como el mejor peleador de la zona, quiere dejar el puesto su hijo mayor para que así el título se quede en casa. Es por ello que la preparación en la casa de los Sibana es estricta. ¡No, no, no! 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 Como tipo Sibana, todo esto, Jesús Sibana, todos ellos han sido algunos, siempre, aquellos años siempre han sido los mejores peleadores. Y acá los crecientes, los menores, a eso es lo que estamos yendo nosotros también, a pelear. Totopo ha encontrado un rival de su edad. Como todo un especialista del vale todo, se protege, avanza, midiendo sus pasos hasta lograr la distancia en la que su oponente no podrá golpearlo tan fácilmente. Ahora, después de esta victoria final, será el turno de sus hijos. Es un deporte. Claro, cuando gana siempre uno, ¿no?, se siente siempre un poco, ¿no?, orgulloso y más alto, ¿no?, de lo que vayamos de los chumbivilcanos. Esa es nuestra meta. Cuando cae el sol, Chumbivilca se prepara para terminar la Navidad. El Takanakuy ha terminado. Es hora que todos se amisten, bailen y brinden. Los que perdieron tendrán la oportunidad de conseguir la revancha en la próxima Navidad. Y los que ganaron serán respetados por todo el año que viene. Chumbivilcas se guarda así para el próximo 25 de diciembre.